Hola amigos de Motomundi TV, soy Francisco Verdugo y hoy día estamos aquí en Pro Circuit de Vicuña Maquena para presentarte un nuevo actor en el mercado nacional. TBS es una marca muy reconocida, hecha en la India y que estuvo peleando mercado con Vajaj en todo lo que es Centroamérica. Y ya llegó a Chile y tiene los modelos 150, 180 y hoy día te vamos a presentar esta, la RTR200 aquí en Motomundi TV. Bueno amigos de Motomundi TV, estamos de vuelta aquí en Pro Circuit luego de haber probado la TBS Apache 200 RTR. Y la verdad es que hacía falta que esta moto fuera, y esta marca también, fuera representada aquí en Chile. Es una moto que anda muy bien, redondita, hace todo bien y me sorprende también en algunos aspectos que está llena de detalles. De partida, el motor es un 200 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y con un radiador de aceite, que mejora lógicamente las prestaciones y hace que el motor trabaje con una temperatura más constante. Tiene buenas prestaciones, estamos hablando de 21 caballos de fuerza y 18 Nm. Y tiene una culata de 4 válvulas que diferencia los motores de 2 válvulas, a las 8000 RPM ya nos suben más. Este motor tiene una curva mucho más larga, tiene un tacómetro que llega a las 11.500 RPM y estira, y estira y anda muy bien. El máximo de potencia lo obtienen a las 8.500 RPM y el máximo torque de 18 Nm a las 7.000. Por ende, tenemos una entrega de potencia muy homogénea y me llamó la atención el buen tacto que tiene el acelerador. En la entrega de potencia, en la curva, uno puede llamar fuerte la moto y no se corre, no se mueve, no hace cosas extrañas. Así que es muy noble, por decirlo de alguna forma. Es una moto que yo puedo acelerar a fondo y puedo sentirme bastante confiado. Las suspensiones están compuestas por suspensiones de marca Callaba, sin regulaciones de ningún tipo y un monochoc trasero que hace su pega impecable. Y este chasis es perimetral, por ende, a diferencia de otras motos de este segmento que traen chasis de fierro, generalmente traen una espiga que llega hasta el motor y una espiga trasera que va a la cola. Por ende, son motos que están mucho más sujetas a flexión y a moverse cuando vamos doblando, sobre todo si es que traen doble amortiguador trasero, porque en el fondo el basculante está sujeto a torsión también y hace que las motos se sientan mucho más inestables en el viraje. Esta moto me sorprendió porque es muy fácil entrarla en la curva. Y eso también, producto de que tiene el peso en la parte baja y tiene neumáticos de 90 milímetros adelante y un 130 atrás, siendo que motos de este mismo segmento generalmente traen un 100 o 110 y 140. Por ende, cuesta mucho menos entrar en la curva. La moto se siente muy aplomada y la entrega de potencia es muy lineal. Me encantó y además tiene algunos detalles en su parte estética. Tiene una cola que se ve bastante ancha, una moto más grande, un asiento delantero bastante adelgazado en la parte delantera que nos permite movernos muy bien en la moto. Y estas cabeceras de estanque que a mí me encantan porque uno puede poner bien la pierna y descolgarse con toda confianza sabiendo que tiene todo el agarre de la moto. La suspensión, perfecto. La distancia entre ejes hace que sea muy maniobrable y tiene un radio de giro que le permite darte la vuelta en prácticamente 3 metros. Es tremendamente fácil de manejar. A mí me gustó mucho la moto y creo que es una excelente opción como primera moto o para las personas que quieren una moto de trabajo. Porque además, como es con inyección Bosch, tiene unos consumos realmente sensacionales. Estamos hablando de entre 32 y 34 kilómetros por litro en consumo combinado. Y si a eso le sumamos un estanque de 12 litros, la verdad es que tenemos una autonomía más que suficiente. Así que es muy conveniente en el punto de vista del consumo y de la autonomía. Su caja es de 5 velocidades, no es 6 y llega hasta los 130 kilómetros por hora. Aún así se siente muy aplomada, anda muy bien y tiene varios detalles más. Está aquí abajo que le da un toque muy bonito. Tenemos estos defensores para los retenes que es muy importante. Porque cuando andamos en carretera y se nos pegan bichos, mugres, después eso pasa hacia adentro por el retén. El retén se empieza a partir y empezamos con las pérdidas de líquido. Así que ahí TBS se anotó un poroto y lo hizo muy bien porque es un accesorio que no todas las motos traen. La posición de manejo, como les decía, es muy cómoda tanto para el pasajero como para el conductor. La probamos también en la pista con pasajero. Y lo otro que me gustó mucho es que a pesar de que las suspensiones no son regulables, tiene un muy buen tarado. La moto es suave para la ciudad, pero también cuando frenamos es muy progresiva. No llega de golpe al fondo, no se hunde y permite que la moto tenga muy buenos frenados. Los frenos de esta moto montan un disco de 270 milímetros adelante con un cáliper de doble pistón y 200 milímetros en la rueda trasera con un cáliper simple. Me gustó mucho el tacto del freno trasero porque pude meter en la moto cruzadita, jugar un poco. Y la verdad es que transmiten harta confianza. En la prueba de frenado, como van a ver a continuación, la probamos de 40, 60 y 80 a 0 con muy buenos resultados. Y eso también debido a su bajo peso. Estamos hablando de que es una moto que en orden de marcha y con todos sus fluidos pesa solamente 149 kilos. La moto anda súper bien. La primera y la segunda son bastante picadoras. La tercera ya es un poquito más larga y nos permite andar más cómodos y ocupar la flexibilidad y la elasticidad del motor. Me gustó harto la moto. Viene con sus defensas para caídas, el guardabarros trasero, lindas terminaciones. Y este escape me gustó harto por dos cosas. Uno, porque suena muy bien y dos, porque trae la cámara secundaria. La cámara secundaria lo que hace es generar una onda de rebote para que tengamos más torque en baja y cuando pasamos de cierta RPM los gases pasan de largo y tenemos un buen destape y una buena flujometría dentro del motor para tirar bien en altas RPM. Creo que es una moto muy bien lograda a un precio ultra conveniente. Estamos hablando de una moto que está por debajo de los dos millones de pesos. Así que es una excelente primera moto. Yo la recomiendo porque es muy fácil de manejar y me sentí súper cómodo en ella. Es como si lo hubiese tenido de siempre. Otra cosa que es muy destacable es el tablero. El tablero tiene una lectura clarísima, un tacómetro lineal que ocupa todo el tablero, un velocímetro en números grandes que se ve muy bien. Y además tiene una función muy simpática que es el modo race en el cual yo me detengo y cuando empiezo a andar en la moto echa a correr un cronómetro hasta que yo me detengo y me muestra cuál fue además la velocidad máxima que alcancé. La velocidad máxima que se ve muy bien. Así que nos entretuvimos con eso también en la pista y los neumáticos a pesar de no ser de una marca muy reconocida la verdad es que se portaron formidable, uno toma temperatura y puede confiar en la moto, se puede acostar, podemos bajar la rodilla. Y siendo una moto de gama relativamente baja y de un precio económico, viene además con un embrague antirrebote que permite un desplazamiento de hasta el 22%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos bajar los cambios, soltar la moto y como van a ver en las imágenes, uno puede incluso de repente entrar medio derrapado como una supermotard y la moto se comporta increíble. Derrapa solita, no zapatea la rueda trasera. Me encantó, es una moto muy entretenida y muy práctica para la ciudad. La iluminación de esta moto consta de farol halógeno delantero y luces convencionales, salvo la luz de freno que viene en un formato LED, que como pueden ver en las imágenes también es bien bonita, discreta, pequeña. Así que es una moto que en su totalidad es una moto bonita por donde se le mire, con buenas líneas. Y otro detalle es esta franja roja que va al medio y le dieron su caché colocando la tapa de encina desplazada hacia el lado derecho. La verdad es que después de andar esta moto no me extraña para nada que BMW haya elegido a TBS como la marca que les arma la G310R y la G310GS, que es una moto con prestaciones más o menos similares, tiene un poquito más de caballaje, pero que me recordó mucho cuando anduve en esta moto la suavidad, el radio de giro, el cómo se maneja baja velocidad. Así que muy bien TBS, creo que se merece trabajar con una marca como BMW y por supuesto que eso les va a hacer ganar el know-how y mejorar también sus productos y sus estándares de calidad. Así que bien por TBS, bien por ProCircuit por haber traído esta marca y bueno, esperamos que te haya gustado, dale a suscribirse aquí abajo y nos vemos en otro MotoReview aquí en Motomundi TV. ¡Gracias!